bueno hoy vamos para la cancha de solimán y lo vamos a entrar por aquí por la finquita nos tuvimos que venir a pie porque no nos alcanzaron las motos nos faltaron como tres personas tres motos más aquí tenemos otra influencia la andrea que va a ser su propio canal aventuras con la andrea aquí les vamos a enseñar donde trabaja reinaldo un niño de jesús aquí va a ser la milpa reinaldo este año es una entrevista reinaldo cuántas manzanas de mil pasas 4 3 y es el propio tuyo no más acá la cosecha y bajar el casamiento que no mira esto y esta casa barra modelar fíjense que aquí se puede ser un no sé algo vayan por aquí hay mangos dicen vamos a pasar a ver si siempre cuando echaste unas piscinas unas piscinas una piscina aquí pero voy a poner tobogán de piedra tobogán de piedra va a ser rústicas miren estas cosas no hay en estados unidos que son de salvador naturales hay un palo de marañón hay un palo de garañón yo estoy seguro que no hay pitos pitos aquí no los compran aquí no los compran aquí no los roban no quieren mago pa y nada pasa nosotros nos roban pedazos aquí han apedreado con dos ronos aquí los pedazos cuando vamos a trajo cuatro y chicos es verdad si es cierto hola chico la pelota y hemos echado unos chicos para una dinámica que vamos a hacer bueno vamos por el camino ahí nos rodeaban en el palo de los cuates cuando íbamos a traer nosotros la nuli también si todos hasta la amarilla estaba entonces la amarilla, chico, las niles bájense bájense ahí era la cancha cabal ahí quedara chiva la cancha una vez mano cuando nos quiere vender chaki para la cancha bájense mira los majos que dejamos rosaditos ahí arriba si a donde cubito y porque nos pasamos al regreso que traigamos hambrita va no son mas buenos son de coco al regreso vamos a pasar cabal pasen hombre mira que vergonta se rompe cabal aquí era la cancha antes va a hacer mil pa jesús niño chuba trabajar ahí mi papa también chula mi papa también mi papa también aquí unijo el almuerzo de papa hay chuba yo creo que es chuba no a tu papa papa hay chuba hay chuba hay chuba hay chuba ahí está caramba van a ir a ayudar a la mil va cuando esté la mil para grande va a carambló al marzo esto es un milagro yo no no te preocupes va ya van con la pelota quien sacó la pelota a la mochila si no me la dió pero me dió si no me la dió y ahí para chile si ya tienen que dejar de ir jodiendo va tenemos días de no caminar para la cancha reguera de mangro Como 5 años. Como 5 años. Como 5 años. ¿Qué son? Que llevan caca. Es círculo. Tienen una película muy grande. Escarabajos. También ve. A regreso vamos a pasar a atrás. Viajeros, le piden. Lejeros. ¿Quién lleva? Viajes de... Son finos, las dejan bien redonditas. Son buenos trabajadores. Yo quería venir a Pata. A pie se dice, Sulmita. A Pata o Sulmita. A Pata va a ser peorero. Ya me voy a quebrar. Ya hace cuánto no fue casi a ojo la Andrea. Pesa, pero como se ve seca, siento que pesa. Andrea, anda, tiene que usar la mano en Pata y no te pesa. Hay voz y no pesa, nadita. No le digo que traía las dos en la moto y como y nada. Yo no pesa tampoco. Yo no puedo comer como 5 años. Yo no puedo comer como 5 años. Hola. Ustedes sí que no pesan nada. Como que no llevarán nadie. Yo no pesa. Yo no pesa. Aquí trabajaba Pibancho. Ajá. Y yo venía al almuerzo de Verónica y Moncuart. Mentira. Ella en el grande, ella trabajaba. Por allá, por allá, por allá. Por allá, por allá. Vaya. Ya va a estar bonito aquí. Ya va a haber agua, primero Dios. Sí. Cuando ya estén llenas las quebradas, vamos a ir seguido a las lajas. Lástima que aquí no hay unas pozas bonitas, po. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí no me gusta venir para el invierno porque... ¿Para que hagan algo o que trabajen? ¿Para que hagan algo o que trabajen? Sí, yo chillo. Usando rayas. No. Yo chillo y me toco. No te lo hago yo. No te lo hago yo. No te lo hago yo. ¿Quién tiene lista la coreografía ya para la recarga? ¿Ah? ¿Quién tiene lista la coreografía? Yo no voy a participar. Ah, practicando. ¿Para qué? Para la... Ah, ya Dios ha venido. Sí. ¿Alguien ofreció una recarga de 10 dólares al que haga el mejor baile hoy? Yo voy a ganar. ¿Vos la vas a ganar? Sí. ¿Quién está dispuesto a ganarla? Yo la voy a ganar. Sí, aquí va. Ojalá que Dios me ayude porque gané la recarga yo. Porque sí. ¿Adivinad cuánto es? 10 dólares. Pues sí, 25 GB. Tenés para todo el mes. 20 GB me regalaron. Ah. 20 GB. ¿Por dónde? ¿Aquí, Abba? No, 25 GB. 20 GB me regalaron. ¿Y vamos a ir a la cancha o dónde está? A la cancha. No, 25 GB. No, 25 GB. Allá está el... donde me asustan. Ahí en ese cerrito. Ahí en ese. Ahí vamos. Vamos aquí. Ahí vea. Sí, con lo que aquí no hay camino, fíjate. No hay camino. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... La carrera recta aquí donde conocemos. No, pero es que no hay camino. ¿A dónde? ¿Por aquí? La vez pasada vinimos nosotros a la cancha y... No, no había camino. No hay. No hay camino ahí. Sí, sí, pero hasta por ahí. Pero ya está montado. 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 No hay camino aquí. Ya está. No, o sea, sí hay camino, pero está montado. Ya está montado. Ya está montado. Ya del barranco. No, lo menos que lo hayan chapeado porque... Andamos arriba. Vamos a ver cómo está. Sé que andamos en la aventura. En pañales. Esa aventura en pañales. Aquí vamos entonces. ¿Dónde? A ver dónde llegamos. ¿Pues ir? ¿Cerralucho? A cagar. A aprovechar. A aprovechar. A mamar con ellos, guapo. ¿A mamar con ellos, guapo? ¿Qué tal? Que los venga siguiendo las migras. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una carrera. Una cosa. ¿Qué? Hagamos un carrera. Un carrera. Un carrera. Y esta güey, ¿quién es? A feo. De la luz. Este aquí va a traerlo. Ay, sí. Ay, sí. Ya fuéramos llegando en las motos, ya. Hay que rebajar, Mario. Sí. Uno que está gordo. Ajá. Hay que rebajar. Ajá. Hay que rebajar. Hay que rebajar. Yo no sé cómo está Daniela. Todavía no se ha extinguido. Va todos los días, a las meras doce para arriba. Y no rebajo. Con una mochila que pesa como una roba. La mochila pesa y no he rebajado nada. Qué pesa. Y a la mera hora caliente todos los días. Cuatro libros. Acá va. No hay nada. 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 Vale. Ya, 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 ya. Dice que hay un cerrito que hay solo palos de pierna. Ah. ¿Quién es Sosa? Sí, Fredo. Ah. Cristina. Vale. Yo un día fui a ir para el marco de esta, allá. Ajá. Sí. Sí. Ayer lo fuimos a subir a unas piedras bien marconas. ¿Y eso es ahí por la encintepeque? Sí. Sí. Allí se meten por porca de ahí abajo. Pero no está muy lejos, pa. No. Mejor de rebelero. No, yo digo para abajo. No. Porque yo fui a la encintepeque una vez y estaba lejito. Algo lejos. Porque yo bajé algo y salgo lejito. Sí. Una media hora de la villa para abajo. Pero como ahora fuimos a la encintepeque los buenos. Cuatro. ¿Cuánto lejito? ¿Cuánto lejito? ¿Cuánto lejito? Sí. Sí. Que nos mande pruebas. Sí. Sí. Ahí salen una serpiente. Por ahora se va a comer a uno. ¡Ah! Ahí salen una gran culebra. ¡Ah! Ahí salen una gran culebra. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Que aquí está trabajando usted? ¿Eh? ¿Hasta aquí yo ni el almuerzo, André? Ah, sí. Yo andaba rondineando Chubus todo lo tiempo. Mi papá. Estaba comprometido, dejen de darle inventando cosas. Yo vi la gente de Alemán como de la mierda. Aquí es Bergón. Sí, vamos por la finquita. ¿Cuántos vinieron a cortar o a pepenar aquí? ¿Yo? Yo vine a cortar un año. ¿Para los cuetes, cabal? Para un rollito, ¿verdad? Hombre, yo me hacía hasta 12 arrobas. Yo venía a probar a comer. Yo llegué a ser 18. Yo como 4. Yo cuando venía a cortar y hacía unas 2 arrobas, las vendía. ¿Como a las 10? A mí no me acuerdo de una vez. Yo una vez, quedé un saco de solo café verde. ¿Quién te pegó? Tu mami. No fue eso, no me acuerdo. Yo sí, yo ahí andaba. Y enfrente de vos. ¿Cómo fue la cosa? ¿Perdiendo algún bicho? No, no lo voy a decir. Pero nosotros la definimos, no es que ella iba. Ya iba con todo. El bicho como yo estaba pequeño me ha huevado. No, cabrón. ¿La bicha que quería perguer era esa? Es que no me quería perguer, no me acuerdo. Topala. Bien. ¿Está grabando? Bien. Ya tengo capturada. Pues si, si ella que... Pues esta estaba chiquita. Vaya, yo estaba en la chaca. Y una bicha más grande. Deuxable. Pero nosotros le dijimos que no la jugaba. Ajá. No, a mí me quedó en el barco. Cuando estaba chiquito, le tuve enviado. ¿Verdad? ¿Es verdad? Y ya, todo eso pasa todo. ¿En estos matorrales pasan cosas? Allá en el mico, una bicha más grande. Cuando yo estaba chiquito y yo... Tenía huevado, mamá. Ajá. Hoy te dijeron, mamá. Sí, hoy te vengo. Hoy te vengo. Estamos preparados. Hoy me da la duda para mí. Ahora yo no me la escorro, ahora la sopa pegó. Oye. Uy, pero no me la escorro. Ay, un palo me enrolla. Ay, un palo me enrolla. Uy, los hielos, a mí me la escorro. No me la escorro, no me la escorro. 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 Chulada. Allá salía a la calle. Recuerden viejos tiempos cuando venían a cortar, a petrenar. Yo tenía una vaca cerquera. Ajá. Por aquí me tocó venir a buscar todas las veces. ¿Todos los días me quedé aquí? Yo me traía un billet y andaba listo. Hola. Vamos a ir a los billets y no vamos a ir a la cancha. ¿Cá va? Yo les estaba diciendo que los quedaron por aquí. No, es que no podemos hacer lo que vamos a hacer. En otros lugares, un par de gente se pierde en los cafetales. Sí, y los cafetales están encantados, dicen. ¡Ay, hijo, me partí hablando con nadie esto! Dicen que es tartasoro. Oigan, oigan, no oyeron cómo les... ¡Oigan! Por ahí eso le hicieron bien feo. ¡Ay, no! ¡Bien de verdad! Y ahorita no da miedo cuando está verte todo esto. ¡Ya no, ya! Hace ritmo y estamos perdidos. Bueno, ¿cuándo fue que van a llegar con Talapu? ¿Ah? Que vinieron, que él se vino por acá. Ya, de días, ya. ¿Ah, es como dos meses? Sí, como dos meses. Vaya, él dice que se vino a Tabala. ¿Quién de esta vereda? Ajá. Y que los chuchos se metieron acá, en el cafetal, siguiendo a un animal, de repente tenían chillando, y le metían ahí bajo las patas, y batillan así a la delda, y él alumbrado, y nada, dice. Y los chuchos así temblaban. Y de repente, dije, para acabar de joderse, le apagó la lámpara. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Sí, sí. Y hasta de día. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Hay muchas historias. Sí. Ay, no. Ni siquiera se tira la tierra. Bien, espérense. En el siguiente video, nos cuentan una historia más, de todo lo que pasa aquí. Bye.